Vamos a ver entre las hojas y ponen mucha atención Puedes ver a Darwin Jr. y sumarte a su pasión Cuidar a la naturaleza, a la contaminación Desde el ánido desierto hasta el mazo, hasta el rincón El planeta está cambiando ¡Alarma de cambio climático! ¡Ese es mi sobrino! Nada de esto no me preocupa Que el peligro de infección Hay que salvar el planeta Y ponernos en opción ¡Planeta Darwin! Río de mi infancia Darwin, te veo contento como un riachuelo Anoche soñé con este río en el que jugaba cuando... Renaguajito Y vine a verlo con mis propios ojos Siempre se vuelve al primer río ¿Y este extraño líquido que huele a mil rayos? Darwin, son desechos de una industria ¡Ah! Y mira, el bosque que lo rodea está muriendo Inaceptable, amigo Más que un sueño feliz, es una pesadilla Darwin, los ríos son muy importantes para los ecosistemas de los que forman parte Por lo que cualquier intervención en el lugar los afecta directamente ¿Y por qué son tan importantes? Son una gran fuente de agua que riega los campos sembrados con nuestro alimento Muchos bosques crecen a su alrededor y es el hábitat de muchas especies Más que importantes, vitales Lamentablemente, como has visto, no estamos cuidándolos Y cada día tenemos más ríos contaminados Contaminación de los ríos Una exageración más Mira esa útil y moderna bolsa Ya no pega río abajo No quedó contaminado Ya lo dijo Heráclito, el filósofo No nos bañamos Dos veces en el mismo río ¡Nosotros! Y nuestra filosófica bocota ¡Hey! A medida que bajo el río está irreconocible y más contaminado Darwin ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Parece que ya a nadie le importan los ríos Este río es parte de mi historia Anaxímenes, Heráclito, Hipatia, Descartes, Demistoclea y Darwin ¿Ponoces a mis hermanos y hermanas? ¿Cómo olvidarlos? Lamentablemente, la contaminación está acabando con el río Y todos los que vivimos a su alrededor Por mis hermanos, por el amigo Coipo Y por todos los que amamos los ríos No hay nada que podamos hacer Amigo Coipo, Darwin Aún estamos a tiempo de proteger nuestros ríos ¿Oí una voz? ¿O será efecto de la contaminación? En Chile, los ríos son contaminados Principalmente por las descargas directas de aguas servidas de las casas ¡Tiran sus desechos del baño! ¡Qué mal! Y las descargas de residuos industriales líquidos Ambas sin tratamiento previo Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ayudar simplemente no arrojando basuras en los ríos y sus alrededores Me comprometo a ser un defensor de los fantásticos ríos Y bueno, aquí estamos Al final del río En la desembocadura ¿Escuchas esa música? ¡Ah! Aún podemos escuchar la dulce melodía del río Este que... Muy linda, amigo Pero yo me refiero a... ¡Camufla entre las hojas! ¡Sí, me da mucha atención! ¡Puedes ver a Darwin, Junior! ¡Hermanos! ¡Darwin! ¡Tantos años! ¡Estás casi igual! Bueno, ha pasado mucha agua bajo el río Y mucha contaminación Aquí estoy para que juntos cuidemos nuestro río Descartes, estaría tan contento de escuchar eso Es que acaso... ¡Darwin! Solo está un poco sordo Me encantan los fiordos Hermosa y súper reunión de hermanos, Darwin ¡Los mejores! ¡Ese es nuestro hermano! Y estos son mis sobrinos ¡Suscríbete al canal!